Muy buenas a todas mis queridas amigas y amigos del canal, atención a la exclusiva, la terrible farsa de Kiko Jiménez con Maite Galdeano que ha dejado rota a la Guardia Civil. Cuidado porque ahora ya se sabe que Maite Galdeano ha querido tomar acción después de la denuncia que le ha puesto Kiko Jiménez, él ha dicho que ya no lo va a tolerar más, sobre todo cuando ha estado diciendo cosas que él dice que son falsas y que evidentemente son constitutivas de delito. No va a permitir, por lo tanto, que esto siga llevándose a curso y atención porque el propio Kiko Jiménez está muy mal, él ha dicho que le parece una auténtica vergüenza todo lo que ha salido a la luz sobre este tema, está muy pero que muy bajo de ánimos, ya lo ha dicho Kiko Jiménez, ahora lo que pretende hacer es intentar salir del paso. Pero vamos a escuchar qué es lo que tenía que decir sobre Maite Galdeano. Atención. Sofía, entonces yo lo que he hecho siempre ha sido ceder, incluso tragar en muchas situaciones. Claro, tragar mucho también. Y hacer de tripas corazón porque digo, bueno, ya está. Y no mal meter, a lo mejor en muchas ocasiones has tenido que echar un paso a un lado. Claro, es que es normal. A ver, porque es que Maite Galdeano se queja y esto es lo peor porque la Guardia Civil, ella llamó a la Guardia Civil cuando entra a su casa, o sea, ella va a su casa, ve que los bombines están cambiados y llama a la Guardia Civil y dice, oye, Guardia Civil, me acaban de cambiar los bombines de casa. La Guardia Civil le dice, pero ¿qué se ha metido algún ocupa? Y dice, no, no, es mi casa, mi casa que mi hija me ha cambiado los bombines. Entonces va la Guardia Civil y dice, oye, este bombín está cambiado, no entra esta llave. Usted, señora, tiene que denunciar en la policía, ¿no? En el juzgado. Entonces Maite Galdeano se enfada mucho y ella intentó saltar la valla porque evidentemente es su casa. Dice, estoy empadronada aquí, ¿cómo me van a quitar de mi propia casa? La Guardia Civil, que tenía cosas mejores que hacer, como detener criminales, ella va, salta a la valla y esto es lo que Kiko Jiménez no toleraba. Y decía, pero madre mía, madre mía, lo que se viene ahora mismo, yo todo esto no lo tolero. Eso es lo que comentaba la propia madre de Kiko Jiménez. Oye, la madre de Kiko Jiménez está muy enfadado con Maite Galdeano, ¿eh? Porque dice, a mi hijo no le digas que es un maltratador y que te ha cambiado los bombines. Eso es completamente falso. O sea, Kiko Jiménez dice que se lo ha inventado todo, pero ¿cómo puede tener tanta imaginación esta mujer? Pero ¿esta mujer de dónde sale? Es impresionante, vamos a escuchar. Para no malmeter en esa relación. Sí, por respeto a Sofía. Bueno, de todas maneras han pasado, como decimos, muchísimas cosas desde esta mañana. Sí, muchas. Siguen pasando a lo largo de la tarde. Sí, sí. Nos consta que Maite está viendo el programa, porque además... Sí, ve el programa y sobre todo le dice cosas, ¿eh? Vamos a escucharlo, adelante. ...porque me ha dicho mi abogada que si me habían hecho un expediente los puedo denunciar y puedo entrar a casa, les guste a ellos o no, tienen luego que hacerme un desahucio que tarda año y medio. No se quiere ni a él mismo y la cosa que no le quiere ni a mi hija. Él quiere el entorno de él. Un desahucio que estaría un año y medio con ella metida adentro. Su abogada le ha dicho, no, no, si tú en tu DNI pone que vives ahí, métete en la casa, métete, rompe las cerraduras, porque tendrán que hacerte un desahucio si te quieren echar, tendrán que hacerlo de forma legal. Ellos no pueden decir, venga, te he hecho ahora mismo. No, no, un desahucio, un desahucio legal. Llamar a la policía, llamar a los jueces. Oye, este hombre se tiene que ir de esta casa. Punto, ya está. Pero lo que no se puede tolerar es algo así, hombre. Vamos a escucharlo. Mi hija está anulada, anulada, totalmente sola, sin ningún lazo emocional y fuera de su madre. Esto es muy serio. Kiko, es que dice muchísimas cosas aquí. Es muy desagradable todo eso, evidentemente no se puede permitir algo así. O sea, Kiko Jiménez también lo sabe, y sabe muy bien, que esta situación debería cambiar a partir de estos momentos. Si Kiko Jiménez tiene algo que ocultar, que lo diga ahora. Pero es que no sé si tiene algo que ocultar o no, porque él ha dicho, no, no, yo no tengo nada que ocultar. Yo estoy aquí porque me apetece estar aquí, le decían. Vamos a verlo. Un poco. Ella habla de que no puede acceder a la vivienda, que la asalta. De hecho, se hace una herida. Llama a la Guardia Civil. ¿Eso fue así? Claro. No, no fue así. Para nada fue así. Es que es todo tan desagradable. Dice que es mentira eso. Contaba a su manera. Para nada fue así. Simplemente, como te digo, Sofía le dijo a su madre, mamá, necesitamos poner tierra de por medio. Yo necesito mi espacio. Entiéndelo, que es lo más normal del mundo. Porque Sofía se sentía agobiada por Maite. Y ella no lo respetó. Ya está. Ella no lo respetó. No lo respeta, quiere volver a su casa y le está haciendo la vida imposible. Pero es que ya ha hablado con su abogada y le ha dicho que no le van a echar de casa. O sea, se puede quedar a vivir ahí. Tú te puedes quedar a vivir en casa de tus hijos, o de tus padres, o de tus abuelos, o de tus primos. Y decir, me quedo aquí en el sofá, échame con un desahucio. Que me quedo dos años. ¡Qué morro que tiene! ¡Qué morro! En todo caso, cuando llegue el momento, tendrá que hacerlo. Pero ella está intentando hacer daño, el máximo daño posible, tanto a Sofía como a mí, como a cualquier persona que le rodea a Sofía. Porque ella no está bien. Es que ya lo he explicado anteriormente. Ella no está bien y lo ha dicho Sofía. Necesita ayuda. Y se le está dando voz. Y un altavoz. ¿Qué? Las redes sociales y la televisión. Estás hablando de ayuda médica. De ayuda médica, claro. De ayuda clínica. Porque se ve que ella mentalmente no está en sus mejores cabales. O por lo menos esto es lo que comentaban. Oye, si esto es así, hombre, también os digo una cosa. Si no está en sus mejores cabales, pues que venga Dios y me lo explique. Porque esto también es algo también bastante terrible, bastante brutal. Pero bueno, así estaban las cosas. Vamos a escucharlo. No lo respeta. Y entonces salta a la valla del jardín y ahí tal. Entiendo que ella se fue voluntariamente en esa conversación con Sofía de casa. Voluntariamente no se fue tampoco. Así que prácticamente, a ver, Kiko Jiménez y Sofía Suescún lo que pueden hacer es presentar, como dice Maite Galdeano, una carta de desahucio. Y después, claro, un año y medio hasta que llegue prácticamente la sentencia. O sea, ha habido, como decimos, una terrible farsa porque, claro, Maite Galdeano, que es lo que hace, llama a la policía y dice Oye, que me han cambiado de la cerradura, que no puedo entrar, no tengo llaves. Entonces la Guardia Civil le dice a Kiko, oye, tienes que dejarle entrar en casa porque si no esto es un tema de coacción. O sea, lo que estás intentando hacer es que tu madre, o sea, eso se lo dicen a Sofía Suescún, que tu madre se vaya con esta coacción que le estás realizando. Y esto no funciona así. Sí, esto es un tema jodido, como se dice, porque sí que es verdad que Sofía Suescún echar a su madre de casa, esto es algo terrible. Pero si Maite Galdeano se comporta mal, como dicen, y tienen pruebas, pues evidentemente no tienen por qué quedarse a su lado, ¿no? Evidentemente, vamos a escucharlo. Perfecto, tienes razón. Pues cojo, oye, y me voy a mi casa de Murcia o me voy a otro lado para dejarte tu espacio. ¿Eso sucedió así? Ah, sí, tal cual. ¿Ella se fue voluntariamente? Sí, sí, ella cogió... Sus cosas, bueno, sí, porque ella también pasa mucho tiempo allí en el piso ese de Murcia y se fue allí y ya está, a poner tierra de por medio, que es lo más normal. ¿Y cuándo sucede esto? O sea, lo de la casa, ¿ella se marcha a Murcia? Ella se marcha a Murcia y a los días, sí, vuelve y... Vuelve y dice, quiero estar aquí. Pues no puede, no puede, lo siento, se tiene que ir con un desahucio. ¿Qué es lo que opináis? Dejad en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, amigos, os quiero.